El día viernes hubo un allanamiento con resultado positivo, donde se secuestró un cabrito a raíz de una denuncia de un ciudadano que le había sido sustraído un mes anterior y haberlo visto en un domicilio de un ciudadano de esta ciudad, arrojando resultado positivo con la imputación de encubrimiento del ciudadano que lo tenía en el domicilio. El día sábado, a raíz de un llamado telefónico al 101, donde habrían observado cuatro sujetos saltar por una tapia y entrar a una morada supuestamente abandonada, se dio conocimiento vía telefónica donde se comisionó un móvil policial pudiendo constatar la veracidad del hecho y procediendo hacia el traslado de cuatro menores de edad a la dependencia policial, quedando alojados por el artículo 70 del Código de Convivencia a disposición del juez de paz lego de esta ciudad. ¿Estos menores ya tenían antecedentes? No, en realidad estos niños son nuevos para la nómina que tenemos ya de menores con antecedentes, pero bueno, se los dejo por el Código de Convivencia a raíz de esas circunstancias, de que no presentaban antecedentes. ¿Con relación al día domingo, actividades en cuanto al fútbol se desarrolló normalmente? Normalmente se desarrolló el fútbol en esta ciudad, donde estuve a cargo del evento, no hubo inconveniente alguno, donde la parcialidad local ganó 3 a 0 y logró clasificarse a la segunda instancia de semifinales. Claro, por ser una fecha importante, ¿no?, la que se jugaba, que podría pasar a mayores. Sí, seguramente. Estamos previniendo para las próximas fechas, ya que son instancias semifinales de más personal policial y debido a los riesgos que se pueden llegar a producir en dichos eventos. Estamos preparados para Matorrales el domingo, donde se van a enfrentar las junturas y Ñus, me parece que es el otro equipo que clasifico. Y bueno, nuevamente le va a tocar de local al Poli el próximo domingo venidero. Fecha 23, me parece. ¿Accidentes de tránsito se presentaron en la ciudad? Sí, accidentes de tránsito tenemos uno por días, porcentaje, moto en todos, moto versus vehículo. Tuvimos uno ayer en calle Corriente y 9 de Julio, con lesionados leves, escoriaciones, bueno, que tomó participación la fiscalía de Río Segundo, donde están los vehículos secuestrados y nuevamente reiterando a la sociedad el tema de la prevención del uso de casco, que en todos los accidentes que estamos teniendo, en ninguno de las ocasiones tiene el casco puesto. ¿Con relación a los allanamientos que se vienen realizando? Bueno, en la mañana, esta mañana, estuvimos tres allanamientos que arrojaron resultados negativos relacionados al hecho denunciado el pasado sábado en la capilla municipal del Barrio Norte, donde habrían sustraído un elemento de música y todos elementos para la música, que se utilizan en dicha capilla. Arrojaron resultados negativos, pero fueron los allanamientos en domicilio con sujetos ya de antecedentes, que normalmente no llevan nada al domicilio. Está la gente de investigaciones abocados a ese sumario y bueno, continuarán con los allanamientos donde surgen. Bueno, también se intentó realizar un control a una persona que venía en bicicleta en la madrugada. Exactamente, en la madrugada de la fecha, el personal policial en el patrullaje preventivo puede divisar a una persona que se conduce en una bicicleta en un horario no acorde, con una moto guadaña en su poder y al observar la presencia policial, arroja esta moto guadaña y se da la fuga, pudiendo haber sido divisado por el personal y reconocido por un menor de antecedentes, con antecedentes ya, el que se logró dar a la fuga no pudo ser aprehendido. Pero quedándose indicado en el actuado del hallazgo y en las horas de la mañana se logró individualizar al damnificado quien promueve la acción penal al respecto. Oficial, bueno, hoy es una fecha muy importante para toda la policía, le deseamos que pasen un feliz día y además, bueno, si tienen algún evento o algo por realizar. Sí, bueno, agradecido por los saludos y aprovecho la oportunidad para saludar a todos los colegas de esta ciudad y que, bueno, el que pueda pasarlo en familia y lo disfrute, bienvenido sea. Y para el personal de guardia, que lamentablemente no podrá festejar, que lo haga en el momento del almuerzo.